esto igual y estamos en Guila Arte, Puerto Rico con un fresquito, un aire acondicionado ¿de cuánto? muchacha ¿está como a cuánto? ya está como a 72 72 una juta bien buena, ¿verdad que sí? ¿cómo está esa ruta? está buena ¿fresca? sí ¿está fresquito? bueno bueno, bueno excelente mira, es queco guía rayo gusto verte hermanito gusto verte hermano está fresquito acá arriba oye, escucha eso como estrellas escucha, escucha, escucha uy está fresquito prendí el aire acondicionado porque Drupi siempre me dice que en la autopista a él no le gusta y yo quise traerlo para el campo y Orlando Vélez ¿dónde está? ¿quién? Orlando Vélez ¿ya mismo llega? ¿llega ya? ya mismo llega ya ya le tiré la ubicación viene de camino y mira que espectacular era hora de comprar una batería ¡ah! tía rayo estamos bien a junta ¿ah, Wifrey? y no has visto nada esto está precioso deja que tú veas más adelante ¿ah, sí? sí si quieren subir la jiba al cejo yo los llevo ¿de veras? sí hay que caminar como el diablo ah, pues la jodilla mía está buena ahí es que las mías se arreglan ¿verdad que sí? sí tú que estás malito la jodilla ahí es que los tendones se ponen en sucio ¿por qué te pasa eso? ¿tú te jodillas mucho? sí, sí ¿sí? sí, demasiado ¡hí, a rayas! mira que está el tío, ¿verdad? sí sí es sucio jajaja y ahí empezamos la ruta bosque y la tele apunta una ruta bien fresquecita está espectacular ahí vemos que las carreteras están transitables bastante buenas como yo he visto otras que están en los bosques parece que la comunidad tiene su limpiecito ¿cómo será el alcalde? que tiene bastante limpio ahí la carretera para que la grama no se no se acueste la carretera está bien fresquecito eso bien bueno y ahí vamos a una lisa es un tiempo que está haciendo una calor de 100 112 y ahí en la punta está como a 72 bien bueno bien bueno y si ya ustedes ven las nubes se veía que estaba estaba negruto como digo yo estaba negro si fuera que era un aguacero pero no eso es parte de lo que es el bosque allá que parece que la humedad o algo pero está bien bueno de verdad y la ruta está espectacular el que vaya para allá lo va a disfrutar lo va a disfrutar y yo lo disfrute bien bueno con buena compañía estaba el capítulo de la Malare estaba aguada muy fresco y estaba a cabo rojo el eco así que va al frente mía el eco y si usted desea una buena ruta como le dije ahorita esta es la ruta que usted debe coger con azar en esta temporada que hace mucho calor porque es verdad la va a pasar muy bien y esta fresquecita 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 y ahora ustedes ven aquí hay hasta guineo guineo sembrador en la orilla por ahí va a haber las mataguineo va a haber palmera va a haber muchos árboles frutales y de verdad que la ruta es espectacular mira ahí ya estamos llegando a lo que es el tope de Guilarte ahí solamente pudimos para la derecha va a ver va a ver solamente porque sabemos que más adelante ya se termina la carretera aquí era un negocio de bebida bien bien bueno aquí antes se comía bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ahora sí que camino para el lago Para el lago Garza es que va ¡Hey! ¡El clonche! ¡El clonche! Me voy a poner el pie en abajo ¿Viste como lo hizo? El pie en abajo ¡Hey! Quedaste grabado ¡No voy a mandar! ¡Hey! ¡Manda! 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 ¡Ah! ¡Va! 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 que bonito está esto, mira como están los guineos ahí a mano izquierda, plátano, está espectacular esto aquí, los vecinos tienen esto aquí bien bonito, bien bonito, y más con esas vistas que uno ve de frente, eso está espectacular, mira para allá que bonito se ve, ya estamos llegando, si, si, el que sabe de la ruta aquí estamos llegando al lago Garza, al lago Garza, no, 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 no. ¡Me estás llamando, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el boquete del lago, es más adelante, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vale, este soñador muerto! ¡Vamos! 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 ¡ Ly ¡Vamos! Esto es un pollo con batata y esto pero bueno como está el pollo vaya que tú crees vamos para allá ¿dónde va esto? está peleando todavía ¿comiste? vamos para la hamaca para que boten el pollo ¿qué vas con nosotros para la hamaca? vamos para allá ¿quién más va para la hamaca? hola hola vamos a ver si tú subes esos lámáticos van para la hamaca mira, buscarte la bomba de acero para que nos bajemos ahora es el momento que uno cuenta cuando yo estaba joven son 40, 50 y tanto mira, 5 pesos aunque se mojan mira, no diga eso bueno piensen que están en la motora piensen que están en la motora ¿cómo es? que están en la motora ¿va a llover? sí no creo te van a mojar vamos para el puerto de la hamaca olvídate de eso ay, la rodilla ay, la rodilla ahora es que la vamos a entrenar ahora es que más de 500 años vamos que más de 500 ay ¿cuántos? más de 500 más de 500 vale, me dio la bomba de la bomba jefe, no diga la edad no diga la edad que le siguen sumando no diga que te cansaste ay, Chacho me la tuve que dar allá abajo la bomba no pero ahorita yo activo el refuerzo voy a ti estamos turisteando en la puerta de la hamaca vamos para el puerto de la hamaca mira como voy ya oye, pero que tú haces allá atrás brincaste a la verja oye, que charlatanes le pusieron el tubo más abajo y como se abrincaron y a rayos ay eso yo le dije que no coman bastante pollo que hay que caminar de verdad si bueno el GPS dice 12 minutos yo lo multiplico de verdad hoy empezó el cardio gloria a Dios que chupacarras no existe si el lama existe un chupacarras chupacarras voy a dejar la llave pegar a la motora voy a pasar nada esta motora linda que es allí que es allí la motora pero pero tiene la llave el chupacarras de tuba baja carlito charlie hey está patinando chupacarras ya sé que tú quieres ya yo sé que tú quieres que te empuje pues tú querías hacer ejercicio y vamos a empezar mañana lunes de que te ríes cojete ahora a caminar se ha dicho si pero como no es bajando por 10 por 10 la doy por 10 yo dije que era un chupac para que la vendieran por camino oye chemo te oigo acá oficiado te oigo oficiado santiago como va ángel ángel santiago hey wilfred mira wilfredo como está allá tito no puede ni hablar mira que hay bache hey hey se ensuciaron las gomas se ensuciaron las gomas se ensuciaron las gomas pero ahorita que no nos podemos tirar al agua estamos llegando estamos llegando estamos llegando estamos llegando vamos a mitad sí mira que los papeles de cipiar se me acabaron ya se me ya vencieron ya vencieron ya están vencieron ya están vencieron ya están vencieron mikey véndela véndela ahora mira véndela ahora mikey véndela ahora por 10 por 10 pesos la cervecita oye pero ustedes bajan bien por ahí para allá si a rayos dale 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 fíjate yo quiero grabar un chispito mikey dale oje el balón ahí oje no se esbalen los paramédicos no llegan no no ya el permiso mío se suspendió ya corta que se caiga el que tiene la cámara que tú da por 10 pesos a la subida hay que subastarla ahora están bajando bien y con refuerzo claro pues allí en arecibo con la ventana que el tipo puso allí 10 pesos para entrar mira mira que un gran suelo está rápido solo para pescar oye yo tengo un cuchillo que tengo oído para pescar vamos vamos a pescar mía de quien fue la idea como sea que no hay una pedra jajajaja espérate espérate esto es como las tres motoras que se cayeron ya llevamos dos ya llevan dos ahora sí prendí la cámara ahora sí qué pasó ahí ángel no pasó nada una cajita ahí boba porque yo te vi bailando traté de salvar las nalgas y te salvaste porque ese bachecito te chotea yo te vi tirado con jeguetón al piso ya hay dos que bailaron ahí grabar grabar ya prendí la cámara no 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 si no tocaste te ensuciaste pero por dentro y seguí poniendo la mano poniendo la mano no te ensuciaste no te ensuciaste no te ensuciaste ay señor no te ensuciaste está mojadito como no no sabe el problema yo creo que aquí van a tocar el piso 2 jajajajajaja jajajajajajajaja ay mira vamos a hacer una cadena mira yo que Wilfredo y yo brillamos las botas por acá oíste dale para allá yo y Wilfredo que va a hacer yo vamos a hacer mira vamos por acá es menos peligroso vamos que nos caemos eh ah esta prendida ahora si la tienes prendida si la cámara cuidado si mira que te veo oye eso es otra huestita buena enseñe que ustedes son del campo carajo que brille las botas Mike y si te caes eres la tercera persona que se cae yo soy del campo yo soy del campo papá oye soltó el freno lo aplicaba soltaba aplicaba los antiloidos y no se cayó oye si bueno si me caí pero no cuida más esas nalgas que chacha que chacha jajaja 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 y no lo grabé jajaja pero mira cuando llegamos allá los jepitos otra vez para que nos apague oye pero lo tengo en mi mente eso es una cosa brutal jajaja jajaja hey hey no está prendida la cámara está prendida si está bajando del lado no hay problema de frente no hay problema la bota mía tiene que tomar una goma ahí jajaja oye estamos ahí ya mira el anuncio lo dice no tirar basura vayas que voy vayas que voy vayas que voy oye el chemo se tiró rápido no perdió tiempo mira oye brother que pasó no te atreves jajaja 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 es de carolina es de carolina es de carolina pero dice el chavo si me atrevo jajaja que los de carolina dejamos el miedo en la gaveta jajaja 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 yo no lo sé pero esto quedó grabado es de carolina es de carolina es de carolina Está estrellando. Bueno, mis hermanos, estamos aquí llegando al puente de la hamaca en Anglita. ¡Mikey! Nuestros hermanos disfrutando. ¿Y qué, al otro lado? Mira, Montes, esto igual. No, no, no. Este hombre es un bravo. ¡No lo muevas después! ¡Ey! Hay cocodrilos, que no se caiga nadie. Yo no sé, yo me ahogo, me muero como una... Piraña, las pirañas, cuidado. Hay cocodrilos allá abajo. Pero... ¡Le rindió madre! Aguántasen bien si eso se parte. No, no se va a partir nada. No, no, no se va a partir nada. Eso está seguro. Él está agarrado los cables. No sabe nada. ¿Y cuánto es la...? No tenga miedo. No tenga miedo. ¡Qué sucio es! ¡Qué lucho! ¡Pero madre más se va a tirar! ¿No va a subir? Sí, vamos allá. Sí, sí, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! No, no, no queda nada normal que vaya aquí. 18 pesos, ¿qué le pesa ahora? Claro, porque están a matar. el peso máximo mira mira la foto aquí en el medio bala me dio que haces quieto que haces quieto que fue la idea fue de Leti la idea de Leti Leti se llama mala influencia oh no por no que sea positiva este jodida dale, dale Leti camina está en el peor sitio dale, dale dale dale, dale 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 bueno, aquí es el baño ahora de verdad que llegamos estamos aquí estamos aquí estamos vivos de los cobardes mira, cruce Wifrede dale que no lo vamos a ver no lo vamos a ver está nervioso está nervioso chacho dale, Wifrede voy a ti ¿cuántos años llevará esto aquí? ¿cuántos años llevará? 40 años ¿viene más? para México para México para México te estoy buscando las noticias ¿dónde están los de Carolina? está en el baño está en el baño ¿cómo está? está en el baño está en el baño ¿de quién fue la idea? yo me encontro la garita ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí una viró una viró ¿évely? 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 se viró se viró se viró ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ah? ¿qué pasó? yo creo que esto se quiere por ahí para allá quítatela no quítatela oye no vamos 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 como es que tengo la cámara espera Nista pero vas a pasar para atrás ah pero no me puedo sacar la foto veras que si esto parte hay que dar una vuelta brutal ah pues tienes que nadar a lo que yo salgo me ahogo dale Héctor Nista vente papi me gúntale que si yo sé nadar sé flotar como la mierda pero no sé nadar flota flota que se caiga es bajito es bajito espérate dame un break dame como va la cerveza que no se me pierda aguántate de un cable pero cállate quieto cállate quieto cállate quieto pues no me tiras la foto no no si no aquí no deja no 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 mira que aquí está jodido aquí está jodido aquí está partido aquí está partido ey aguántate del cable guía rayo mikey quieto no soy yo no soy yo ey no lo muevas el amor es tuya mira se va a caer esta penteada mira la gran tuta yo que me iba a sacar la foto ahora puedo no no si no dejan mira que hacerla yo le he dado voy a 100 millas yo me voy a mover foto foto a ver ustedes son bravos ya la saqué ya la saqué ya la tengo la foto mira esto se está moviendo ahí mira 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 foto 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 mirale esta madre se llega a partir viene y por qué este puente puede estar aquí allí en la junta y quiero que quitar yo no le explico por qué que es el Sebastián que es el viejo ni idea para mí yo viejo lo quitaron también pero como esto está en la finca yo trajo me queda la mitad de cerveza por 14.99 la doy a a mí me queda medio por 25 lo doy viene viene con calma aguántate aguántate Wilfred qué aventura no muchacho no 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 eso como pasar de aquí va a volver a nacer de nuevo ay voy a contarte el sol para ti chemo está vivo por aquí estamos muévelo muévelo hace 15 años va corriendo chemo mira para el piso ahora se va de lado mira para abajo mira para abajo yo me sentí chau chau estoy quieto yo me sentí que me voy a caer ay dios un bajón de azúcar mira esta ponte mira la ponte la ponte un bajón de azúcar aquí es para que no tenemos nada de melao maldito la cerveza la cerveza y eso es la cerveza de este ojo bueno mis hermanos prepárense para la subida ahora es que y ahora sí que van a estar grabando esto es para la historia uno que se caiga otra vez uno dobla dobla yo tenía 15 años brincaba por ahí brincaba todos pasaban puestas por esa etapa Dios mío bajaba por aquí corriendo una parada de predadores esto va a seguir es como un lagarto yo tengo que poner unas paladillas esas horridas si bueno dale para la foto mira al frente mira al frente mira al frente la foto yo te voy a dar claro no quieres jose la foto dime vamos aquí vamos aquí vamos aquí tira la foto d la parte buena ay no miren para a lo lejos miren para el piso toma guárdame eh aquí no te caigo ahora guárdame esto ahí si se caigo por un mes ese carro aquí ahora que lo tengo que estar observando no se va a caer jajajajajajajajaja que no lo tengo que estar ¡Suscríbete al canal!